vamos ahorita a pico de gallo a hacer una actividad de limpieza están los chicos con su respectivo aviso que vamos a tocar por allá en los lugares bueno vamos bajando entonces pero llegamos al punto de la del puente aquí donde vamos a hacer la actividad de limpieza y están ya los muchachos haciendo su actividad pero aquí ya empezaron a hacer la actividad hay bastante basura eso es como un basurero y está cerca del río los muchachos están bueno haciendo una actividad bien importante continuando con la actividad allá al final estaba el río no contaminar el ambiente nosotros estamos limpiando estos letreros para que la gente que pase por aquí pues mantenga esto limpio sector pico de gallo ya están recogiendo la basura que van a hacer con esa basura al terminar de ser recolectada la vendrá a buscar el señor de la junta comunal cuando la suban hasta allá donde viene ya están recogiendo de la parte más complicada porque en pico de gallo haciendo la actividad de de saneamiento ambiental hay mucha basura se están fijando los letreros pero vamos ahorita para la cascada donde vamos a seguir haciendo limpieza bueno aquí seguimos vamos a un sitio para continuar con la limpieza del ambiente más adelante hay una cascada que queda una cascada donde viene la gente a bañarse pero siempre dejan desperdicio nosotros vamos a hacer una limpieza y vamos a colocar uno de los avisos pero ahí está la cascada una cascada bien bien bonita empiezo por ti verás que los colores ya hicimos la criada y el soñamiento ambiental de regreso a Pio Colón verás con otros que no se quiera mojar los pies tiene que escalar por esa piedra grandota que está ahí arriba y adelante se ven los horizontes si el sol también renace renacerán los hombres cambiar el mundo empiezo por ti si se renueva la esperanza aquí está el señor eladio que nos vino a buscar se le agradece chévere terminamos la actividad por hoy amala tierra en que naciste amala es una y nada más a la mujer que te parió amala es una y nada más ama a tu hermano ama a tu raza amala es una y nada más agua que vas por el río tienes mi alma en lo profundo corazón que no palpita ya está fuera de este mundo ay ya está fuera de este mundo ya ni nada más via Dinero